Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El relato de las crisis ambientales planetaria, continental, nacionales y regionales Conforma distintos planos de una narrativa que arroja muy pocas victorias para las causas de la vida y de la sociedad Los bosques, las selvas y en general los ecosistemas naturales en México Viven tiempos difíciles por la presión extractiva de sus recursos Tanto forestales como hidrológicos, de biodiversidad, de suelo o mineros Y por la minusvaloración en el mejor de los casos O nula tasación de valor en casi todos de lo que significa ese patrimonio Cuya formación va de unos siglos hasta millones de años Según se analice desde la geología o la biota El paisaje o los ciclos de la materia Alimentos o servicios para comunidades humanas Las cuales, por cierto, con apenas unos cientos de años de haberse asentado Representan hoy el mayor desafío para la conservación Bajo esa premisa, resulta más urgente que nunca Demostrar que es posible que los ecosistemas naturales sean productivos Mas no por eso, devorados por la economía Las distopías tipo el aguacate en los bosques templados de Jalisco y Michoacán El agave en las mesetas semiáridas del centro y el norte del país La ganadería extensiva en casi todo el territorio nacional Así como la creación de infraestructura para monocultivos O para zonas industriales y turísticas Deben estar sujetas a un análisis real de costo-beneficio En el que se dé el valor preciso a los bienes de la naturaleza Que siempre se sacrifican a favor de una economía de corto plazo Por eso es importante visibilizar casos que prometen éxito O al menos aquellos proyectos donde el camino a la sostenibilidad está trazado Y la conciencia sobre la importancia de que se preserve el capital natural Ya está afianzada entre los dueños de la tierra Y quienes intervienen los ecosistemas y su diversidad En estos casos, la alianza con instituciones privadas y del Estado mexicano Ha resultado fundamental para dar certidumbre De que en el corto plazo se logra detener el deterioro social A la larga, la posibilidad de que las comunidades inmersas en los proyectos Mejoren gradualmente su calidad de vida Tengan acceso a mercados con precios justos Y obtengan reconocimiento por parte del resto de la estructura económica Sobre el valor primordial de los bienes que conservan o producen para ésta La experiencia de la silvicultura comunitaria en particular Es enormemente valiosa para México y en general para el mundo llamado en vías de desarrollo Porque demuestra que los bosques bien manejados Se conservan y mejoran sustancialmente sus beneficios para la humanidad Que se logran triunfos sólidos en el combate a la pobreza Y que se permite madurar política y socialmente a las comunidades rurales Que de este modo acceden por la vía de los hechos A ser sujetos de derechos y actores de su propia política Y no meros espectadores pasivos Aferrados a la esperanza de que el Estado paternalista Regrese a un rescate temporal vía transferencias directas Pero sin apoyos en bienes públicos Lo que a largo plazo ni rompe las cadenas de la pobreza Ni reduce el deterioro ambiental El investigador Arturo Curiel Ballesteros advierte El patrimonio natural está en la base del desarrollo Pero además, preservar sus ciclos es esencial Pues la naturaleza ha demostrado que es más productiva Y toma mejores decisiones que los humanos La concepción que uno debe de tener Me parece como ciudadanos de patrimonio natural Es la parte del mantenimiento de la vida Es decir, al final de cuentas Patrimonio natural no son unos árboles Patrimonio natural es el mantener Lo que distingue a este planeta Que es la parte de la vida Es decir, el patrimonio natural debe ser considerado Como esos espacios naturales donde se mantiene la vida O sea, son reservorios de vida Entonces, en ese mismo contexto Si la vida ha tenido aquí 4 mil millones de años Pues lógicamente pesa más Que la idea de progreso que podamos tener En una generación humana Y entonces, sí, realmente no hay aspectos de balance Es decir, si está esa idea Es una idea equivocada Es decir, es una idea equivocada Porque realmente el patrimonio natural Debe de ser prioritario Así lo dice la propia constitución El patrimonio colectivo O lo que tenga importancia colectiva Debe ser una condición de bien superior A la parte particular O del interés particular Entonces, sin lugar a dudas La vida debe tener un elemento de prioridad Con respecto a la parte De los intereses de desarrollo Sobre todo Porque ya se ha comprobado También con investigación científica Que la naturaleza es más productiva que nosotros Y toma mejores decisiones que nosotros En términos precisamente De mantener el bienestar O mantener la vida Entonces, sin lugar a dudas Es una prioridad El conservar un patrimonio Que sea nuestra base Y nuestro seguro de vida Para las siguientes generaciones humanas Lo sensato es no dejar el destino de esto A las fuerzas del mercado El Estado tiene el papel de regularlo Y eso pasa por definir Vocaciones y destinos del territorio Políticas que deben ser respetadas De forma obligatoria Porque ello también es más beneficioso Para la propia economía También es una idea muy positivista De que todos los impactos Que podemos causar en el territorio O en la naturaleza Son mitigables Y eso no es verdad Se requiere un conocimiento Del territorio cabal Para saber qué cosas se pueden hacer ahí Y qué cosas no Y eso se llama Ordenamiento ecológico del territorio Y eso fue una de las aportaciones Que ha hecho nuestra Universidad de Guadalajara Porque aún hoy en día El ordenamiento que aparece Dentro de las páginas oficiales Fue un documento Fue un trabajo Fue una propuesta de política pública Aceptada Y ahí está vigente Entonces De alguna manera Ahí viene claramente Qué cosas tú puedes hacer Y qué cosas no puedes hacer Ahí viene Qué cosas son compatibles Y qué cosas son incompatibles Según las capacidades Que tenga el territorio No todo se puede mitigar Ni en el corto Ni en el mediano plazo La naturaleza tiene estrategias De autorregularse Es decir La naturaleza en Jalisco Sigue manteniendo Una condición de salud Y el impacto Que lo ocasionamos Regularmente Tiene capacidad De autorregularse Pero por ejemplo Cuando hablamos De degradación de suelos Si hablamos De degradación de suelos De una obra Por ejemplo De minería Pues prácticamente Estamos eliminando Una evolución Que tuvo la naturaleza Pues de En ocasiones De millones de años De evolución Entonces Hablando solamente Del suelo Entonces necesitaríamos Millones de años Para que la naturaleza Mitigara eso De nueva cuenta Hay que tener Muy claro De que el tiempo De la naturaleza Es un tiempo Geológico Mientras que Nuestro tiempo humano Se cuenta en décadas El de la naturaleza Se cuenta En millones de años Entonces La naturaleza Tiene capacidad De autorregularse Pero no siempre En los tiempos humanos Y a eso le llamamos Entonces Que en términos estratégicos Es mejor planear Qué cosa voy a hacer En el territorio Porque a lo mejor Quizás el impacto En tiempo humano No pueda ser Revisible La parte del daño Hay otras cosas Que sí Regularmente En términos generales La forma en que Nosotros podemos Mitigar daños Es con una mejor Política pública O es con una mejor Tecnología Pero sí tenemos Que tener muy en claro Que esa tecnología Es una tecnología Para mitigar Impactos a la naturaleza Es decir Es ponernos Del lado de la naturaleza Cosa que no sucede De manera frecuente El caso de las áreas Naturales protegidas Es el más emblemático Porque se cancelan Muchos derechos económicos Con el afán De preservar Semilleros de vida Que benefician A la sociedad En su conjunto Añade el coordinador Del Museo de Ciencias Ambientales De la UDG Eduardo Santana Castellón O sea no vamos a tener Aves en las cantidades Que teníamos en el pasado Si no recuperamos Los ecosistemas De los que vivían Esas aves Y donde había Otros animales Otras plantas Y otro tipo De seres vivos O sea sería verlo Como una forma holística Y quizás esto Recupera un poquito El valor De estos proyectos Que ahora son Muy vilipendiados De áreas protegidas Donde se protege todo Sí Y ahí son las especies Que nos sirven Como dicen Especies de sombrilla O sea la especie Esa especie Por el valor Por X o Y razón Que le dio la sociedad A esa especie Genera una sombrilla Que protege a muchas más Es el caso del jaguar O sea si queremos Conservar el jaguar Necesitamos grandes áreas De bosques Que permita tener Una población viable Y viven Una densidad muy baja Entonces se necesita eso Y al salvar esos bosques Pues se salvan Muchas más especies Como en el caso De los gansos Y los patos Para la cacería Entonces Esas son las especies Que le llaman Sexy O las especies Bandera Este Que son carismáticas Y que de pronto La sociedad Está dispuesta A dedicarle Dinero Recursos Para poderla conservar Pero Si la situación Económica Empeora Y no hay empleo Y no hay fuentes Ingresos Y no hay alimentación Pues como fue ¿Cómo fue que dijo Ese que Prefiero No quiero tener Jaguares gordos Y campesinos Famélicos O algo así O sea Pues no Nadie quiere eso Pero esa disyuntiva Es falsa Esa disyuntiva Es muy simplista O sea Es como Como que alguien Diga Los jaguares Nunca están gordos En la naturaleza Sí También Pero el punto Es que Pues finalmente Hay cosas Que no Que parecen Que no son Obvias Y que no son O sea Si uno le dice A alguien No es que Mientras más rápido Vayas Más lento Es el tiempo Pues estás loco Pero bueno Sabemos que Esa es la realidad Eso es lo que Descubrió Einstein Y es lo que Ya sabemos Que es un hecho Científico O sea El tiempo Cambia Con la velocidad En que van las partículas Claro Nosotros nunca Nos podemos mover A la velocidad De la luz Entonces Es una realidad Que para nosotros No tiene sentido Suena relato Fantástico Así es Pero no lo es Y lo mismo Es la ecología O sea Y eso lo estamos viendo Ahorita Con el cambio Climático Que aquí Que corten unos bosques Como que va a cambiar El clima No bueno Pues esa cosa Ocurre Entonces Nos sirve Para cierto Esto nos trae De regreso Al relato mayor De todos Que en este momento Sin duda Es el cambio Climático global Lo conforman Como rompecabezas Todas las pequeñas O grandes crisis Locales O regionales Pero convergen Como causas Productoras De un solo fenómeno El aumento De las temperaturas Por emisiones Crecientes De gases De efecto Invernadero Sobre todo El carbono Y por reducción De sumideros Para este elemento Esto es La extinción De bosques Y selvas Son planos distintos De un proceso De desaparición De formas de vida Que parece No detenerse Las ciudades Por excelencia El entorno Transformado Pero no sería posible Ningún proyecto Civilizatorio Sin todas las circunstancias Que lo favorecen Y evidentemente Lo que aportan Los bosques Lo que aportan Los ecosistemas Originales Que rodean Todas las ciudades Es esencial Para que estas Prosperen Por eso Por eso Es muy importante Que al generar Una economía De servicios Ambientales Y en general De apoyo Hacia las zonas Productoras De estos Quede muy claro La necesidad De que aquellos Lugares Se conserven Mejor Incluso Que en estas Zonas Este es Justamente El punto Que queremos Dejar Claro En este Programa Cómo Ciertas regiones De México Que producen Agua Que producen Paisaje Que generan Oxígeno Que generan Biodiversidad Son esenciales Para que la calidad De vida De los grandes Conglomerados Humanos Se sostenga A largo plazo Sin este modelo Integrado Entre ciudad Campo Ruralidad Bosques No hay Posibilidades De que haya Un desarrollo De largo plazo 992 empresas Forestales Comunitarias Que fueron Registradas En México En 2015 Son económicamente Rentables Y mantienen El bosque En buenas condiciones Además de ser Ambiental Y socialmente Más sustentables Que sus competidores De otros países De acuerdo A la publicación Empresas forestales Comunitarias En México Sustentabilidad Y competitividad Del Journal of Sustainable Forestry Una de las revistas Académicas Estadounidenses De mayor prestigio En el sector El estudio El estudio Liderado Liderado por Frederick Kubash Contó con la participación De investigadores Del Banco Mundial Del Servicio Forestal De Estados Unidos Y de la Comisión Nacional Forestal De México En él Los autores Concluyen Que Aunque hay Una considerable Variabilidad En las empresas Forestales Comunitarias Mexicanas En su mayoría Son sostenibles A largo plazo Y la mayor parte De sus operaciones De manejo forestal Y en la cadena De valor De la madera Son rentables Las empresas Forestales Comunitarias Son aquellas Formadas por Ejidos Y comunidades Agrarias Las dos formas De propiedad social De la tierra Presentes en México Y bajo las cuales Caen dos terceras Partes De los bosques Del país Se trata De 4.500 Núcleos agrarios Que tienen Al menos 200 hectáreas De bosques De los cuales Solo la mitad Aprovecha comercialmente Los productos forestales Según cifras De la Comisión Nacional Forestal Y entre el 20 Y el 25% Hacen ellos mismos La extracción De la madera De la que son dueños A través Precisamente De estas empresas En total Desde las que venden Su madera en pie Hasta las que venden En rollo O tienen un aserradero Y la venden en tabla Suman 992 Empresas forestales Comunitarias El estudio Se concentró En las empresas Comunitarias Que venden En rollo O en tabla De ellas Eligió una muestra De 30 Con distintas capacidades Y estados de desarrollo Ubicadas en los estados De Campeche Chiapas Chihuahua Durango Guerrero Jalisco México Michoacán Oaxaca Puebla Quintana Roo Y Veracruz En el análisis De estas 30 Empresas Forestales Comunitarias Se vio que Aunque los precios Que ofrecen al mercado Son superiores A los de sus competidores Internacionales Muchas veces En varios órdenes De magnitud Gran parte De ese sobreprecio Se debe A la mayor sustentabilidad De las operaciones Comunitarias Mexicanas Frente a las extranjeras Y los altos precios De la madera En México Permiten compensar Esa desventaja Vendiendo En el mercado local Así Mientras gran parte De la madera Que se ofrece En los mercados Internacionales Se obtuvo por ejemplo De plantaciones Que sustituyeron A los bosques Naturales Las empresas Forestales Comunitarias Mexicanas Destinan Más de la cuarta Parte de su Territorio A la conservación De dichos bosques Y su madera Se obtiene Manteniendo la cobertura Y diversidad Forestales No sustituyéndola Además Un promedio Del 13% De los ingresos Que obtienen Estas empresas Se invierte En infraestructura Y otros proyectos En las comunidades En las que operan El estudio También señala Formas de mejorar Esta situación Eliminando costos Y reduciendo pérdidas Por ejemplo Aunque las operaciones Revisadas Son rentables En el manejo Del bosque En general Que incluye Actividades Como aclareos Manejo del fuego Vigilancia Etcétera Y en el aserradero La extracción De madera Del monte Registra pérdidas Esto se explica Al menos en parte Por los altos costos Laborales Causados por La poca tecnología Utilizada Y porque 23% De la madera Que se extrae Se desperdicia Lo que aumenta Los costos Por metro cúbico Otro punto Es que aunque Los bosques templados Del país Donde operan La vasta mayoría De las empresas Analizadas Abunda El encino Su madera Solo se usa Para consumo Doméstico De hecho También el oyamel Que abunda En esos bosques Está subutilizado Cerca del 85% De la cosecha Es de pino Poco menos De 8% Es de oyamel Y poco más Del 7% Es de encino La chinantla alta Es una de las tierras Indias más legendarias De México Ubicada al poniente Del Istmo De Tehuantepec En Oaxaca Esta región Escarpada Era célebre En la era Prehispánica Por su presunta Riqueza en oro Así Desde tiempos milenarios Muchos aventureros Han penetrado Hacia sus ríos Caudalosos En busca De pepitas Del aureo Metal Sin duda Algo de esa fama Permanece Es un área Escabrosa Y de difícil acceso Pero la progresiva Apertura De senderos Y la llegada De muchos bienes Y servicios De la modernidad Han allanado El camino A su interior Lo que ha permitido A los aborígenes Establecer poco a poco Un modelo de conservación Que revela al mundo Sus verdaderos tesoros El paisaje La biodiversidad Y el agua Es una historia Que arrancó hace 15 años Y derivó En la conformación Del Comité de Recursos Naturales De la Chinantla Alta Corenchi Lo que implicó La alianza De seis comunidades Indígenas Que no habían trabajado Juntas en temas económicos Mucho tuvo que ver El apoyo De experimentadas organizaciones De la sociedad civil Y del sector forestal Y ambiental oficial Lo reseña Victorino García Cortés Un comunero De Santa Cruz En el 2004 Empezamos a conservar Este El medio ambiente Que es el bosque Este Pues desde ahí Desde ahí Nosotros empezamos A conservar Todo el monte Y el igual La fauna silvestre ¿Por qué? Porque vemos Que es muy importante Cuidar el medio ambiente Que sabemos Que en México Ya casi En parte Es puro desierto Entonces nosotros Este Platicando Con la asamblea Acordamos De conservar Nuestro monte Para que Así los futuros Venideros Hijos Nietos Puedan ver Esto que Nosotros Estamos dejando A ellos Para Para un futuro Pero fue ¿Fue algo En automático Se convencieron O pasó algo Que los hizo reflexionar ¿Cómo estuvo ahí La toma de la decisión De decir Tenemos que cambiar El modo De aprovechar El bosque Y cuidarlo más ¿Qué fue lo que Los hizo entenderlo? Ahí este El 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 Modo Cambiar Este Fue porque Pues Ante yo Mente La gente Por todo lado Veíamos incendios Y eso es lo que Nos Nos motivó Este Actualmente Nosotros Hacemos guardarrayas Para cuidar Que no Que no se meta El incendio Hacia los bosques ¿Por qué? Porque Esa es la parte De la conservación Que se hace Tenemos un Ordenamiento Territorial En donde nos rige Tenemos un Estatuto Comunal Que también Nos viene Rigiendo Para todos No podemos Cometer un error Porque Nos van a fijar En la sanción Entonces La gente Viendo La importancia De la De conservación Pues Aceptaron Que esto No fue Nada fácil Así como Nos ve ahorita Pues este Muchos no pensamos Igual Pero nosotros Nos dimos La tarea De que Explicar A la gente O bien Conducir a la gente La importancia De ser De ver Muy bien Nuestro bosque Pues Eso fue El plan Inicialmente Y así Sucesivamente Hasta donde Estamos ahorita Ha sido esencial El papel De los jóvenes Ramiro José Sánchez También Comunero Y líder Del grupo Que se dedica A la apicultura Destaca Que desde 2004 Se ha recuperado El bosque Hay rotación De cultivos Y se ha diversificado La economía local Y tú recuerdas Donde ellos Donde ellos Donde ellos Trabajan Y ahí Mismo Siguen Trabajando Dejan 4 5 Años 6 7 Años Dependiendo Lo que Cada comunero Decida El tiempo Que quiere Dejar Su Parcel Para que Crezca Aquí En En Las comunidades Pendiente De este dinero Del mercado De servicios Ambientales Hay áreas Ya certificadas Por las comunidades Tenemos 9.670 hectáreas Pero en total En total El perímetro Es más de 11.100 Y tanto Más de 11.000 Hectáreas ¿Esos son De todas las comunidades? No, nada más De Santa Cruz Pero a nivel Corenche Suma más de 26.000 Hectáreas A nivel Corenche Entonces De las comunidades De Corenche Y la de ustedes Es la que aporta Más para Servicios ambientales Sí No, te digo Ahorita La Corenche En general Suma más De 26.000 Hectáreas ¿En qué consiste La crisis del café En la Chinantla Alta? Victorino García Cortés Lo explica El problema Fue el precio Que el precio Del café Nos vino a costar Hasta un peso Hasta dos pesos Por kilogramo Entonces Los trabajos Que se iban a hacer Porque aquí Tenemos que limpiar Con machete Entonces Realmente El trabajo Ya no Nos reditó Entonces Y Vino la arroya La broca Lo acabó Por lo tanto Pues el café Se fue abajo Ya traen un problema Económico Y después vino La enfermedad Económica ¿Cuáles son las causas De que haya caído Estas dos enfermedades Este hay? Pues por los Los traslados De Envasados Bueno así Que el costal ¿No? Ajá Antes Antes aquí Trabajó El IMICAFE Instituto Mexicano De Café Entonces Como los costales Lo movían No sé De dónde Para acá Y dentro De eso Se vino La broca Que se come El café El fruto Pues se come Sí Totalmente Se lo acaba Y bueno Eso se recuperó Pero vino La roya La que Mató La planta El Corenchi Está integrado Por las comunidades De Santa Cruz Tepetotutla San Antonio Del Barrio San Pedro Tlatepusco Santiago Tlatepusco Y San Antonio Analco Del municipio De San Felipe Usila Y la comunidad Nopalera del Rosario Del municipio De Valle Nacional Todos en Oaxaca En subcuencas Del río Papaloapan Que desemboca En el Golfo De México Las comunidades De la Chinantla Alta Están en un momento Crítico Porque el problema Del café Los obligó A depender Más de lo que Se paga Por los servicios Ambientales Que todavía Es insuficiente No obstante El enorme valor Del agua Que se conserva En la alta montaña Para beneficio De la generación De electricidad Y del abastecimiento Urbano De las llanuras Veracruzanas Habla el comunero Hermenegildo Osorio Hernández Los apoyos Que nos dan Para hacer La conservación Pues Ahorita La gente Han hecho Un poquito Su casa La gente Que se ha enfermado Ese recurso Agarra una parte Para ir al médico El recurso De pago Servicio ambiental Entonces Entonces Ese es Ese es bueno Es el fruto De según Para cuidar El monte Ese es cierto Para Seguir cuidando Más Los bosques No tomar Los palos verdes Recoger La madera Seca Nada más Y este Tener control Pues Todo lo que es El bosque Ese es el fruto Del bosque Del pago Servicio ambiental Ahora Una parte De recurso Eso pues Se agarra Para sus gastos Gestiones Cuando llaman Este En la oficina Correspondiente En la ciudad De Oaxaca Ese recurso Se agarra Una parte Para los gastos Entonces El resto Pues Se reparta Un poquito Pues Es el fruto Pues Del bosque El agua Que se recarga De forma abundante Desde que Estos campesinos Se decidieron A proteger Sus bosques Y mantener A raya Los incendios No es todavía Bien valorada Añade El agua Que aquí se Recarga En los bosques ¿A quién beneficia? ¿Hacia dónde va Esta cuenca? Hasta Al río Papaloapa Al río Papaloapa Hacia Veracruz Hacia Veracruz ¿Hacia qué? ¿Cuatzacoalco será? Creo que Este río Llega ahí Pues Acualco Papaloapa Sigue más Hasta rumbo a Veracruz Digo Porque ustedes De algún modo Están ayudando A toda la gente Que vive abajo ¿No? Al conservar aquí La cuenca Allá abajo Tienen un servicio Valioso Ellos Lo usan Este agua Pues Si no hubiera Este bosque Este agua No existiera Entonces Este río Va más allá Ellos los aprovechan Para riego Para más cosas De ellos La gente que vive Más La zona baja Entonces Eso es lo que Pues Si acabamos Eso es lo que Estamos pidiendo Más Hacia el Golfo Hay mucha agua Entiendo que hay También mucho Como proyectos Para generar electricidad ¿A la comunidad Le afectan O a las comunidades Que integran Esta corechi? Si Si nos afecta Porque digo Si hace un desastre Pues Los ríos Si es que Metan la planta Así Como la presa La planta Si nos perjudica Para la gente Que vive más abajo Pues Va a llegar Puro lodo Las aguas Entonces Eso no queremos Que Entrar Otro Otro Coce más Otra compañía Otra compañía Que hiciera eso Entonces Eso es lo que Estamos viendo Porque no Entre esas personas Otro comunero Álvaro Martínez Canseco Hoy trata De sacar adelante Uno de los proyectos Ecoturísticos Del corenchi En la parte baja Sobre el río Perfume Explica Que para acceder A recibir apoyos Debieron vencer Resistencias internas Pues muchos comuneros Pensaban Que les querían Despojar sus tierras Vinieron muchos Biólogos Arqueólogos Pasaron por aquí De la UNAM Este De la UAN Varias Este Personas Expertos De lo que Se De Es que tenían Experiencia Eso de Conservación Y Vinieron a A ver Y Platicarnos Sobre Que era importancia Asociarse O formar Grupo Así Comunitario De Entre varias Comunidades ¿No? Donde estaba Más conservado Donde tenía Muchos bosques Y muchos paisajes Que Que es aquí En la Chinanca ¿Y cómo se convencieron? Porque siempre han tenido Relaciones como Complicaditas ¿No? Entre las propias Comunidades Sí En verdad Empezando con Nosotros pues Como comunidad Sí hubo muchos problemas Porque algunos No estaban de acuerdo Y otros decían ¿No? De que Este Este Plan que el gobierno Hacía Era para quitarnos La tierra Pero vimos Que nosotros Que estábamos Al frente Que lo animábamos Vimos que no era A través del gobierno Sino que era Este Persona Muy independiente Del gobierno Entonces Pues Animamos a la gente Para que entraran A la conservación Y hacer todas Las propuestas Que se necesitaban ¿No? ¿Cómo estaba La situación De la conservación Antes de que empezaran Con este esfuerzo De Corenchi? En verdad Aquí nosotros Como comunidad Sí tenían Muchos bosques Y no tenían Problemas De eso Y vimos De que no era Trabajar No era pesado De tener Conservando Vivir Conservando Lo que ya tenían Pues Es mantener Nada más Porque de hecho Los antepasados Sí tenían Tenían Toda la zona Alta Conservada De repente Como que se da Un conflicto Entre La idea De que Bueno Vivo aquí Aislado Del resto Del mundo Me va bien Pero luego Me doy cuenta De que no me va Tan bien ¿No? Es como Hay un poquito La reflexión Sí Así es Muchos dicen No pues Es lo que está Pasando Que ese apoyo Ese poquito apoyo Que el gobierno Que Los que nos apoyan Dijeran No Eso no Nos va a sacar De la pobreza Que estamos ¿Por qué? Porque la distancia Que nosotros Pues sí es Poco lo que nos dan Y la distancia Pues es muy comunicado Antes no teníamos Camino No teníamos Pero hasta ahorita Pues ya Ya tenemos Un camino Una vía Para salir De la comunidad Por lo menos Fácil ¿No? ¿Y cómo les va En el término De pobreza? ¿Cómo han podido Combatir y mejorar Su situación? Bueno En verdad Aquí La gente A través de organizaciones Se han salido Mejorando A través de proyectos Productivos Ahorita estamos Del este Del café Orgánico Eso es lo que Se está trabajando Más A nivel Comunidad Y muchos Están en eso Pues Es el sustento De la familia Reconoce Que la falta De promoción Hace que lleguen Pocos turistas Y es el tipo De apoyo Que esperan De las instancias Gubernamentales No Ha salido Bien Digamos Pero si estamos Haciendo el intento ¿Les ha faltado Promoverse más Quizás? Promover Y si Necesita promoción Más bien Para Que Nosotros En comunicación Que estamos No tenemos Medio Para promover No tenemos Ni internet Ni nada Para promover Al turismo Que ahorita Están entrando Algunos Por Por la Corea Y por otros Por otro día Que otros Están apoyando Para que entren En la comunidad ¿Qué capacidad Tienen En términos De turismo Para recibir Cuánta gente Cuánta gente Alojar Cuánta gente Alimentar Este Nosotros Tenemos Una capacidad De Las cabañas Que tenemos Son para Unos 25 Turistas Digamos Si Esa es la capacidad Y tenemos El comedor Tenemos Todo eso Y obviamente La gente Está preparada Para recibir Turistas Sí, así es Para atenderlos Nosotros estamos Enfrente Como apoyo Para el comité De aquí De la comunidad ¿Cuál es la mayor Riqueza? También insiste Él En que es el agua El río es muy rico En peces Pero la construcción De las presas Miguel Alemán Y Cerro del Oro O Miguel de la Madrid Ha roto la migración De muchas especies Aquí nosotros Tenemos el oro Más Más grande Del mundo Digamos Porque aquí El agua Es agua limpia Lo estamos cuidando Lo estamos Conservando Y lo estamos Manteniendo La zona alta Para que no Tume más bosque Porque ese es el agua A través del bosque Tenemos el agua Y aquí El agua del río Es limpio El río ¿Cómo se llama? Aquí es el río Perfume Y el río Tlacuache Hay dos ríos Que desemboca En medio de ellos Y estamos nosotros ¿Ese arroyo Que viene de allá ¿Tiene algún nombre? Ese es el río Tlacuache Es un río Ah, es un río Y aquí desemboca Y se hace más grande Y de aquí ¿Para dónde va? Llega a Usila A Usila Y ese río Se llama río Perfume Y llega hasta Usila Y después Se va al Papaloapan A la presa Ese río Llega a la presa Cero de Oro Ahí pues Nosotros estamos Haciendo el agua Para la presa ¿Les ha beneficiado De algo a ustedes Cuidar el recurso Para que el agua Pueda generar electricidad? Porque digo De repente Se construyó ese proyecto Y fue muy polémico En su momento ¿No? En verdad Eso sí Desgraciadamente A nosotros No nos han beneficiado Ni un quinto en eso Al contrario Nos perjudicó Porque antes Ese río Era el más rico Porque teníamos peces Distintos de especies Teníamos peces Bobo Langostino Muchos animales En el río Y ahorita No hay nadie Por la presa Desapareció Por la presa Se desapareció No pasan a la cortina Porque la cortina Tiene mucha presión Entonces Ya no Los peces Esos peces Que había aquí Se iban al mar Poner los huevecillos Al mar Pero suben Cuando ya están Grandecitos Y suben Con el agua dulce A veces del río Pero ya en la cortina Ya no pasa Entonces ya no tienen Pesca aquí Ya No hay manera De pescar Más que Las truchas Que siembran En los estanques Lo único Que tenemos Es Las mojarras Que se crían Pero no es igual Porque la trucha Que teníamos antes Era el más rico Que teníamos Este ambicioso Este ambicioso Proyecto Que es económico Pero también Político Y cultural Es uno De los muchos Que podrían Entrar en crisis Por los recortes Importantes Que han sufrido Los programas Públicos De transferencias Institucionales De la Comisión Nacional Forestal Y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Los indígenas De una de las zonas Más pobres Del país Esperan Que el gobierno Federal No los haga Retroceder En la ruta Que han tomado Para mejorar Su futuro En México Existen comunidades Que son dueñas De porciones De bosques Y selvas Que han aprendido A convivir Con la naturaleza Y reconocen La responsabilidad De salvaguardar La riqueza natural Por ello Han tomado La decisión De incorporar Parte de su territorio A un régimen Especial De manejo Y de protección Son las áreas Destinadas Voluntariamente A la conservación Mediante una Certificación Los propietarios Dedican sus predios A la conservación Ambiental De manera voluntaria Y con el interés De cuidar Y mantener Los recursos naturales Para lograrlo Se apoyan En instituciones Como la Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas CONAN Quien da fe De esta voluntad Y de las políticas Criterios Y acciones Que el propietario Pretende realizar Brindando el apoyo Y la asesoría Para la certificación Así como Para el establecimiento Administración Y manejo De dichas zonas A estos nuevos Espacios de conservación A través de la certificación Se les reconoce Como áreas naturales Protegidas De competencia federal Las cuales Están blindadas Y contempladas Dentro de la Ley General De Equilibrio Ecológico Y Protección Ambiental Y que además Son administradas Directamente Por sus propietarios Este mecanismo De conservación Ha sido bien aceptado Por la población Por lo que actualmente El país cuenta Con 332 áreas Certificadas En 24 estados De la República Siendo Oaxaca El estado Con mayor superficie Certificada Las áreas voluntarias De conservación Son evidencia Del interés De la sociedad En participar En la conservación De los ecosistemas Y de la vida Que habita en ellos Además Los propietarios Asumen La responsabilidad Que implica El aprovechamiento Sustentable De los recursos Naturales Para satisfacer Necesidades básicas Sin atentar Contra la sobrevivencia De otras especies La CONAN No ofrece Incentivos económicos Ni cobra Las asesorías O los procesos Administrativos Por realizar Dicha certificación De las que nos busquen De las que nos busquen Las asesorías La opción de las áreas naturales protegidas no solamente debe partir de una imposición de agenda pública por parte de agentes gubernamentales. En estos tiempos en que las poblaciones afectadas suelen combatir ese intervencionismo, es medular construir desde abajo los procesos. Luz Trinidad de Jesús Reyes Maza, representante en México de la Alianza Internacional de Reservas Ecológicas, destaca que hacer bosques y selvas productivos que garanticen la conservación es una prioridad. El compromiso surge a partir de que observamos el deterioro social y el deterioro medioambiental a partir de las malas prácticas ecológicas. Las malas prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales produjeron un deterioro gravísimo en las condiciones ecológicas y también en las condiciones sociales. Porque la gente, a pesar de que estaba aprovechando los bosques, no tenía recursos económicos. Entonces eran dos cosas que no estaban creciendo bien, la deforestación y el maltrato ecológico y la pobreza seguía así, no había avance. Entonces consideramos que ahora es tiempo de cambiar esos paradigmas, entender que así no es. Entonces empezamos una labor de convencimiento, de educación ambiental y de explicarles a los dueños de los territorios que era prudente conservarlos. Con cuestiones científicas, con cuestiones técnicas muy específicas de qué había que hacer para proteger los territorios en general y para dar un beneficio social. Si una reserva ecológica no provee beneficios sociales, pues básicamente no tendría razón de existir. Porque el propietario podría seguir siendo el propietario y los recursos ahí seguirían o se perderían sin el beneficio social. En cambio, si nosotros participamos en la conservación activa de los territorios, si planteamos proyectos ecologistas, formales y bajamos la educación hacia la sociedad, entonces estamos dando ya un paso un poco más adelante. Hay muchas personas que ya estamos convencidos de que hay que proteger la naturaleza, protegerla bien. No, con deseo de protegerla, no con deseo de utilizarla. Tradicionalmente se ha utilizado la naturaleza. Todos los recursos naturales se usan indiscriminadamente, inclusive ilegalmente. Asegura que en la asociación que preside se ha alcanzado una importante representación ecosistémica, desde biomas del desierto central mexicano, incluidos Jalisco y San Luis Potosí, hasta superficies en las zonas más ricas de Oaxaca y Chiapas. Por ejemplo, ladera debajo de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, uno de los sitios más emblemáticos de este país. Hábleme de la diversidad que tienen estas reservas. Me dijo que 17 certificadas, más de 30 vías de certificación. Pero, ¿qué representación de los ecosistemas mexicanos tenemos en estas reservas? De las más importantes tenemos unas en la región costera, tenemos manglares, tenemos lagunas de agua dulce en la planicie costera, principalmente en la región Chiapas. Tenemos desiertos aquí por Jalisco. Tenemos pedregales, también aquí en la región de Jalisco y de San Luis Potosí. Le llaman a la gente local, le llaman guisachales, unas plantas que tienen muchas espinas. Tenemos algunas montañas arriba de 2.000 metros de altura, en la región zona alta de Chiapas. ¿Con pino y encino? Bosques de pino y encino. Y tenemos algunas que tenemos bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas más completos que hay en la naturaleza. Como esta que tenemos, que le acabo de mostrar algunos documentos, de que es una certificación que complementa la reserva fantástica de la biosfera del Triunfo. Nosotros estamos en la... Donde termina la zona de amortiguamiento del Triunfo, empezamos nosotros. Entonces proveemos un clima un poco más caliente, porque estamos más abajo, y los animales hemos podido darnos cuenta que ellos se mueven según está el clima. Si hace frío, los animales grandes como el tapir o como el jaguar, bajan a territorios más cálidos. Y cuando el clima se compone, vuelven a subir a sus montañas. Entonces nosotros estamos siendo un territorio de paso de animales muy fantásticos como el tapir, que está en la norma 059 de alta protección. Pero también tenemos jaguares, tenemos pumas de montaña, tenemos ocelotes, tenemos tigrillos, leoncillos, tenemos águilas. En conjunto, la propuesta que nosotros estamos haciendo es un ecosistema muy completo, porque tenemos territorios en distintas regiones del país, y cada territorio tiene distintas virtudes. Cada territorio tiene más agua, menos agua, algunas especies endémicas o locales, y cada territorio tiene más especies dentro de la norma 059 de protección ambiental o menos especies. Entonces buscamos los ecosistemas que estén más completos. Aprendimos también a buscar ya los territorios que tengan más valor ecosistémico. Conservar y producir no tiene que ser siempre un callejón sin salida. En muy pocos casos hay en realidad una pugna abierta entre esos dos usos. En la mayor parte, se presentan muchos matices que permiten conciliar la productividad y el desarrollo con la necesidad de conservar el capital natural. ¿Cree que el futuro de la conservación, territorialmente hablando, sean estas reservas voluntarias, considerando que cuando el gobierno decide hacer reservas, de repente hay mucha resistencia, mucha oposición, porque la gente lo ve como una imposición? Claro, claro. Las imposiciones a nadie le gustan. Es una característica del humano. Somos seres sociables, pero no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. En este caso, basados con la academia, que nos enseña cómo trabajar, basados con nuestra experiencia de vida de años y años de trabajar en la conservación ecológica, ahora encontramos esta nueva variante, que es una variante real a la conservación. ¿Por qué? Porque el dueño quiere conservar. Es una cosa muy fantástica que hayan personas que tengan territorios y que los quieran conservar. Eso en el pasado no era así. La mayoría de reservas eran por decreto presidencial, o decretos estatales o municipales. Entonces, bueno, tenían cierta validez en el contexto ecológico, pero no tenían ninguna validez en el contexto social. En cambio ahora, somos la sociedad civil los que proveemos los territorios, los que proveemos los estudios técnicos, los que proveemos los servicios ecosistémicos y solo le pedimos a la autoridad que nos los reglamente y que nos los valide. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo de preparar los estudios técnicos porque nos dimos cuenta que si dejábamos en manos de la autoridad el estudio técnico podíamos tardar años antes de obtener un estudio técnico de tres o cuatro hojitas. ¿Todo esto lo están haciendo en tiempo justamente para que no se genere este deterioro? Porque dicen que espera, desespera. Sí, y también sabemos que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Nosotros ya agrupamos a muchas ADBCs y estamos tomando el liderazgo a nivel nacional porque había agrupaciones que podían haberlo hecho hace años y no lo hicieron por tímidos, por retrógradas, por timoratos. Nosotros somos gente de acción. Encontramos un camino que estamos siguiendo. Se llama Federación Aire, Alianza Internacional de Reservas Ecológicas. Todas son destinadas voluntariamente a la conservación. La academia está haciendo favor de validar nuestro trabajo. ¿Qué es para nosotros la academia? La Universidad de Chapingo y la Universidad de Chiapas. Estamos en busca de nuevas alianzas. Las grandes decisiones para las cuestiones de la vida rural ya no se toman en el campo. Este país hace muchísimo tiempo que dejó de ser predominantemente rural. México tiene probablemente 20 a 25 por ciento de su población dentro de comunidades que son menores a 5 mil habitantes. Pero la inmensidad de este mundo rural es geográfica. Son verdaderamente una cantidad de decenas de miles de comunidades que dependen vitalmente de lo que se toma, de lo que se decide dentro de los espacios urbanos. ¿Qué se debe plantear en los espacios urbanos? Se debe plantear una política integral, generosa, que entienda que la conservación requiere de recursos, requiere de talento, requiere de conocimiento, requiere de toma de decisiones. Eso es un aspecto fundamental para que las áreas naturales protegidas, que son las que hacen posible que estas ciudades tengan diversidad y tengan prosperidad, tengan financiamiento y logren sacar adelante ese proyecto que implica conservar con desarrollo dentro de las montañas, dentro de los desiertos, dentro de los esteros, dentro de las selvas de este país. Esto es fundamental por eso que logremos que los campesinos de cualquier punto del territorio nacional tenga acceso a proyectos de desarrollo y logre sacar adelante de forma autogestiva cada vez más un modelo que le permita sobrevivir con dignidad. Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo